Ahora, esplendorosa un poquito recostada cuando abren la compuerta, sí, están en carrera, a la parte de afuera, esplendorosa, dominando por medio cuerpo le ataca la parte de adentro, San Juanera muy cerca también, Galesi con Claudanis, más atrás se ha quedado Linda Lola con Misa, Azar en el último lugar, cuando se acercan a doblar la primera curva, sigue dominando esplendorosa por tres cuartos de cuerpo, para el segundo lugar San Juanera, a dos Claudanis al tercero a medio, Galesi cuarta a uno y medio en el quinto, están luchando ahora Linda Lola que domina por medio cuerpo a Misa, Azar, entran ya en la recta lejana, esplendorosa un cuerpo al frente, cuerpo y cuarto cuando van al poste de los mil metros, San Juanera ataca afuera, un cuerpo la ventaja de esplendorosa en los 900 finales, San Juanera al segundo a dos Claudanis, mantiene el tercero a dos en el cuarto, Galesi a uno en el quinto, Misa Azar y última, a par de cuerpos se ha quedado ahora Linda Lola, van ahora al poste de los 600 y esplendorosa, despega nuevamente cuerpo y cuarto San Juanera, exigida al máximo, vuelve a la carga a la parte de afuera, cuando van a los 400 metros finales, esplendorosa tres cuartos de cuerpo al frente, San Juanera al segundo a dos, Galesi, afuera se acerca en el tercero, faltan 225 metros para el final, esplendorosa medio cuerpo al frente, San Juanera insiste a la parte de afuera, esplendorosa resiste con medio, aquí en los 75, esplendorosa medio cuerpo, ataca San Juanera, por medio cuerpo se impuso esplendorosa, San Juanera para el segundo lugar, el tercero de Galesi, atrás Claudani Lindalola y última Misa Azar.